Estamos en el Arco Sur 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 ¿Está bien? La Obreros Textiles Vamos con rumbo al Parque de los Berros Vamos con rumbo al Parque de los Berros Vamos con rumbo al Parque de los Berros La Salvador Díaz Mirón Vamos con rumbo al Parque de los Berros Vamos con rumbo al Parque de los Berros Vamos con rumbo al Parque de los Berros Esta es la calle de Santos de Goyado Vamos a buscar la forma de salir, no es porque vamos a dar vuelta a la izquierda, allá arriba en la Murillo Vidal Avenida Rafael Murillo Vidal, vamos a dar vuelta a la izquierda Y vamos a entrar a las calles del centro Vamos a entrar a la izquierda La calle de Rojano a la derecha y a la izquierda Diego Leño La calle de José María Mata Vamos a entrar a la izquierda Aquí antes estaba el Cine Radio Vamos a entrar a la izquierda 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 La avenida Enríquez La avenida Enríquez La avenida Enríquez Vamos a subir por el callejón de Rojas A un costado del palacio municipal Vamos a subir por el callejón de Rojas Vamos a subir por el callejón de Rojas Esta es la calle Revolución Y aquí cruza la calle de Juárez Altamirano Enfrente del Jauregui La tamborrel Vamos a subir por el callejón de Rojas El árbol Vamos a subir por el callejón de Rojas Calle de San Diego y de Poeta Jesús Díaz a la derecha Calle de Melchoro Vamos a subir por el callejón de Rojas ¿No? Gracias por ver el video 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 Y por aquí vamos a dejar el video Compañeras, compañeras Espero que haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente Sigan teniendo una excelente tarde Nos vemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video